estas son las 5 curiosidades sobre el agua en este vídeo voy a hablar de 5 datos curiosos que por ahí no sabía sobre el agua antes que nada suscribirte y activar la campanita seguime el instagram que te lo dejo abajo en la descripción y espero que te guste el vídeo número 5 sabías que el agua que tomas de la canilla tiene entre 0,2 a 0,5 mililitros de cloro por litro de agua número 4 la cantidad de agua que se recomienda para beber al día es de 2 a 3 litros número 3 beber agua fría acelera ligeramente el metabolismo y sin duda tu cuerpo quema alguna caloría extra para calentarla número 2 el agua puede alterar el balance de electrolitos en el cuerpo nuestro cuerpo requiere unas proporciones específicas entre ciertos minerales como sodio y potasio también espera una concentración concreta de estos minerales en sangre un exceso de agua diluye esa concentración lo que unido al miedo moderno a la sal hace que beber más de la cuenta puede derivar en un desbalance de electrolitos número 1 el hielo en la antártica contiene 90% del agua dulce del mundo y 80% de ese hielo está en la parte oriental del continente los invito a que dejen su dato curioso en la caja de comentarios y los dejo con este bonito vídeo de granlandia y de ya para les cuento que la capa de hielo cubre aproximadamente el 80% de la superficie de la isla nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video